Buenos días a todos, volvemos a la competición después de unos días de descanso. Creo que el descanso era más que necesario, en algunos por cuestiones físicas y en otros por cuestiones anímicas y yo creo que a todos nos ha venido muy bien. Yo creo que el equipo ha venido con aires renovados, con muchas ganas, muchísimas ganas, con mucha ilusión de volver a trabajar, con mucha ilusión de volver al multiusos, a intentar demostrar que somos un equipo que vamos a luchar todos. Y aunque es una de estas semanas que siempre hablamos los entrenadores, que se hacen especialmente largas, de lunes a domingo, la verdad es que puede ser de las semanas que menos largas se me ha hecho en todos estos años. El equipo ha trabajado bastante bien, yo creo que hemos ido de menos a más durante la semana. El lunes, después de cuatro días de descanso, la verdad es que siempre cuesta un poquito más, pero en el transcurso de la semana el equipo ha respondido bien, el equipo ha trabajado bien, pero ya me da un poco de miedo decir esto, porque cuatro derrotas seguidas y han sido creo que las cuatro semanas que mejor hemos entrenado. Pero bueno, creo que es algo que es parte del deporte y al final las veces se ganan y otras se pierden. En líneas generales el equipo creo que empieza a entender o ha entendido o al menos así me lo han ido demostrando los errores que estamos cometiendo en el pasado. Esperemos irlos puliendo de cara al próximo partido y nos toca un rival complicadísimo, un rival complicadísimo como es Alicante, un equipo hecho para estar muy arriba, con uno de los entrenadores para mí más laureados de la competición como es Gonzalo, que si alguien conoce bien la liga es él, y con jugadores con muchísimo nivel, con mucha calidad, con mucha experiencia, con una estructura de equipo impresionante y bueno, que a pesar de que ha tenido un comienzo dubitativo, pues bueno, ya está dando muestras de la clase de equipo que es. Creo que tiene jugadores muy, muy, muy referentes en la liga, como son John Parry y Pitts, contrastados como Tomás y Matulionis y jugadores que van creciendo a pasos agigantados como Bencíes, ¿no? Y luego un deseo de cada verano de muchos equipos, ¿no? Que es Van Zegeren, ¿no? Bueno, creo que es un equipo muy compensado, creo que es un equipo muy compensado, con mucho físico, con mucha versatilidad, con mucha variedad de su juego y que sin ninguna duda querrán afrontar este partido como el definitivo en cuanto a su asentamiento en la liga, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que ir a Alicante, que la verdad es que siempre me ha traído buenos recuerdos de épocas pasadas y la verdad es que vamos con una ilusión enorme, con muchas ganas de demostrar y refrendar lo que hace el equipo del día a día y con la ilusión de venirnos con una victoria que realmente es algo puntual pero que serviría para reforzar ese trabajo que creo que estamos haciendo y muy bien. Sí es verdad que hemos tenido ciertos altibajos, que hemos tenido dudas, ansiedad por querer competir en algunos partidos para estar ahí, pero yo creo que el equipo está bien, concienciado y estoy seguro que lo vamos a dar todo el domingo en Alicante. ¿Alguna pregunta? Manu y Mateo, ¿cómo llegan? Manu y Mateo espero que lleguen. Espero que esta noche cuando salgamos a la una se sienten en el autobús, pero no es fácil. Creo que Mateo va a estar, no veo otra cosa y creo que Manu es más complicado. Tengo que apurar hasta el último segundo, parece que es algo que… Venga, Roberto, si sabes lo que va a pasar, bueno, hasta que Manu no trabaje esta tarde y veamos qué, pues no lo sé. Yo espero que estén y cuento con todos para el domingo y si está Manu, fantástico. Y si no está, pues no me voy a lamentar más, llevamos ya tiempo sin él. Roberto, ¿cómo están los jugadores? Bueno, nos afectó mucho la del estudiante y además yo creo que yo fui bastante duro con ellos al acabar el partido, porque debemos ser ambiciosos y no conformarnos con hacer un buen partido durante 37 minutos contra el estudiante y perder. Y fui muy duro, pero fui muy duro porque lo creo así y ellos lo sintieron así. El descanso creo que nos ha venido muy bien anímicamente y yo creo que el equipo afronta el partido con ilusión, con ganas, sin más presión que la de volver a competir para intentar ganar. Yo creo que estamos bien. Yo creo que el equipo está preparado para competir en una cancha tan difícil como es la de Alicante. ¿Los tres siguientes partidos son muy importantes? Yo recuerdo que empecé diciendo que teníamos 34 finales. Igual es el momento perfecto para recordarlo. Seguimos teniendo cada final, para nosotros es una final cada día. Y cuando en algún momento no hemos pensado que era una final, se nos ha notado. Este equipo tiene una capacidad de recuperación, de trabajo y sacrificio que solo ellos lo saben. Ahora, cuando nos desviamos un poquito, somos un equipo muy vulnerable, mucho, muchísimo. Pero cuando estamos al 200% este equipo es muy, muy, muy difícil de batir. Y tenemos que pensar en la final del domingo y pensar en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente. Porque los partidos de diciembre y de diciembre son muy complicados de apuntar. Sobre todo a jugar en tres semanas. Históricamente diciembre siempre ha sido un mes complicado. En general para todo el mundo es un mes complicado. Y más si condensamos la competición tanto como la tenemos condensada. y más si tienes dos de los diez jugadores profesionales lesionados. Pero no vamos a pararnos a pensarlo. Sí que sabemos que diciembre es un mes importante, como todos, pero diciembre es el que viene ahora. Y sí que sabemos que es un mes que nos puede ayudar mucho. Porque yo no pienso en perder, siempre pienso en ganar. Siempre pienso que vamos a ganar todos los partidos. Es que Cáceres quiere valor de esto.